Una delegación encabezada por Anasha Campbell y Mara Estote, ministra y viceministra de respectivamente Dintur, participan en representación de Nicaragua en la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios del Turismo en Madrid, España. El evento, que se realiza anualmente, tiene como propósito promover y dar a conocer ante el empresario español las estrategias de crecimiento del sector. Avanza satisfactoriamente la ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento en ciudadanía, obras que beneficiarán al menos 45.000 habitantes de ese municipio de Matagalpa. 450 títulos de propiedad se entregaron este miércoles en Managua, San Francisco Libre, Chinandega, Corinto, San Carlos, El Almendro, Morrito, Santo Tomás, San Pedro de Lóvago, Falapa, entre otros municipios. En la comunidad Tierra Colorada de Condega, en el departamento de Estelí, se llevó energía eléctrica con inversión de 3.7 millones de córdobas. Además, sistemas de iluminación pública en Potosí, en la zona de Rivas. Nelly Ceponilla, TV Noticias.